que le gusta brincar y agarrar el vuelo desde arriba un hombre con una exigente cantidad y un buen sorprendimiento el choncha de un chico de brille prepara Lince Lince es un talón para el fierro fierro y aquí está el choncha el choncha de la pierna más cuida el chichón la punta de la punta la punta de la punta pero mejor choncha que la punta y haciendo para siempre triste con las manos al aire y el psicólogo contándole una tremenda una tremenda tanda la que pagamos la hora de patria bendice a la manera que se venga el autoplástico mis amigos que es juzgada de la bendición juzgada de alfombra ropa señoras y señores de nuestra estrella